Si ves esta mariposa sal corriendo A continuación te voy a enseñar la foto de una mariposa que es muy pero que muy venenosa Si algún día te la encuentras deberías correr, te voy a mostrar la foto ahora mismo Pero antes si te gusta este contenido sígueme, dale like y coméntame que es lo que opinas Por cierto, 10 años de mala suerte si no copias enlace Esta es la mariposa más venenosa del mundo